La Iglesia Católica La Iglesia Católica Lo que pueda suceder mañana a unos dos kilómetros, ustedes sean testigos y puedan mostrar al mundo entero de lo que es la forma del gobierno de empezar a frenar la marcha. Invitando a la Defensoría del Pueblo, a Derechos Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para que todos sean parte. No queremos que nos protejan, porque no pueden, no van a poder protegernos.